No me preguntéis por qué, porque no lo sé yo, ni lo sabe, nadie, nadie, sabe por qué no se ha grabado el audio. Nadie, 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 ninguno de vosotros no lo sabe, yo tampoco lo sé, y no me he enterado hasta que me he puesto un Discord a hablar con un amigo, y me he dado cuenta de que ni podía hablar, ni escuchaba a él, ni nada, de verdad. Yo no entiendo cuál ha sido el problema, no lo entiendo, porque me he ido a los dispositivos de grabación del ordenador, he visto que estaba en el volumen de 31, no 31, el micrófono, no sé por qué no estaba haciendo, pero vaya, 91, se debería escuchar perfectamente, y no se escuchaba, no se escuchaba, no sé si estaba, estaba encendido, estaba encendido, ¿vale? No estaba apagado, pero no sé cuál es el problema, estaba bien enchufado, estaba el dispositivo de grabación bien puesto, estaba el micrófono encendido, yo de verdad, que os juro que no sé cuál ha sido el problema, debería haber hecho una prueba, sí, quizás, sí. Pero como llevo grabando 4 o 5 días seguidos, si no he habido ningún problema, pues he dicho, pues, ¿para qué voy a hacer una prueba? Sí, me estoy viendo que va todo bien. Pues sí he habido problemas, sí he habido problemas y no sé cuál ha sido, no, no sé, no sé cuál ha sido, no sé, no tengo ni idea de cuál ha sido, pero no se ha grabado, no se ha grabado, no se ha grabado con audio, no se ha grabado con audio y el vídeo está sin audio y sin nada. Yo lo siento mucho, pero no tengo otros 20 minutos ahora para dedicarle a hablar por encima del vídeo, así que os voy a comentar así por encima. Bueno, es que si os comento por encima os hago spoilers del vídeo. Es que es muy problemático todo. En fin, en términos generales podemos decir que la temporada está siendo un desastre y que hay que mejorar cosas. En fin, ya veremos en el siguiente episodio si vamos mejorando en cuanto a resultados o no, o sí, o no sé, o no sé. Sinceramente no sé, sinceramente no sé. La verdad es que esta serie está siendo la peor de todas en cuanto a resultados y en cuanto a todo realmente. Así que nada, yo lo siento mucho desde aquí pediros disculpas por esto y algún día volverá a ocurrir. No voy a decir que no volverá a ocurrir porque sí sé que va a volver a ocurrir, porque no sé qué ha ocurrido hoy y cuando pase otra vez porque no sé para lo que ocurra, pues volverá a ocurrir, porque si no sé el problema no puedo encontrarle la solución, es evidente. Me callo ya, vale, me callo ya, disfrutad del vídeo y... bueno, pues tendréis la música de fondo que por lo menos... pues algo es algo, algo es algo. Nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.